Hola, soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. Nuestra masa de champú sólido ya está listo. Ahora, el truco es cómo vamos a hacer las pastillas para la presentación de nuestro champú sólido. Miren, me llegaron estas de acá, que son para los moldes. Les voy a sacar de su bolsa para trabajarlos conjuntamente. Porque hay varias personas que me han preguntado, Pamela, ¿y cómo hacen? Bueno, les voy a enseñar el truco, ¿ok? Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es encontrar, ¿ok? Esta es la máquina. Estas son las que venden. Y normalmente les van a venir con estos moldes. Acá hay varios moldes que vienen. ¿Sí? Estos son los moldes que vienen. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de atrás, en la parte de atrás viene un gancho. Entonces, estos ganchitos son los que se van a colocar. Vamos a ponerlos ahí, se enganchan. Y de ahí se hace así y ya, como que se engancha. Ya después, cuando ustedes quieran sacarlo, lo vuelven a desenganchar y sale. Entonces, vamos a utilizar esta. Esta acá. Y vamos a necesitar papel film. Es este acá. Vamos a necesitar papel film. Vamos a cortar. Y un suficiente pedazo. Y esto. Lo vamos a colocar acá dentro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, voy a colocar la masa. Ya no importa. Voy a colocar todo esto. Aunque no era necesario. Voy a colocar. Ahí está. Ahí hemos colocado un poco. Y esto yo lo cierro un poquito así. Nada más. Solamente como para que no salga. Ahí. Y esto lo... Y esto ya está. Y esto. Empujo y ya está. ¿Ven? Precioso ha quedado. Ahí. Este hay que ponerlo en el frigide. Ahora, vamos a hacer uno con color. Hasta ahora no le habíamos echado color. Vamos a buscar un colorante. Disculpen la espalda. Estoy buscando un colorante que sea hidrosoluble. Es que hay colorantes que son hidrosolubles y liposolubles. Entonces, vamos a buscar uno que sea. Yo solamente una gotita. Ahí está. Para que salga el color bien marcado. Bueno, les decía que hay colorantes que son liposolubles e hidrosolubles. Los liposolubles son para aceites. O sea, por ejemplo, aceites de masajes, ungüentos, bálsamos, como los que vamos a hacer en este módulo, pero más adelante. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos colocando colorante. ¿Ven? Ya formó colorcito. A mí me gustan los colores así menos jaspeados en los champús. ¿Ok? Entonces, igual vamos a utilizar el mismo molde. Yo normalmente, este de acá, yo lo hubiera forrado con el papel film para que esté bien ajustado. ¿Ok? Por eso que se me ha salido hace un rato. Pero ustedes ya lo pueden... Porque solamente estoy haciendo dos ahora, entonces como que no vale mucho la pena. Pero cuando ustedes hagan ya varios, lo que sí les voy a recomendar es que su tablita la forren. Bien, con el papel. Entonces vamos a volver a poner acá el siguiente. Así. Así todo jaspeadito. Bonito. Bonito. Bien. ahí está este lo vamos a colocar ahí y igual y esto lo vamos a acapar así bonito y igual y ahora sí lo empujamos y les queda bello les gustó precioso a la hora que lo van a sacar acuérdense solamente tienen que girar y lo sacan y ya lo pueden volver a guardar y pueden ir utilizando el molde que ustedes se nos está moviendo y 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